¿Sabes lo que quieren es algo un poco más fuertecito? Tenemos otra historia, vean. San Miguel de Allende, la ciudad colonial designada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, es la fuente de inspiración para una de las bebidas más exclusivas de México, el tequila Casa Dragones, el cual tomó su nombre del legendario grupo de revolucionarios llamados Dragones que se unió a la causa del general Ignacio Allende en esa región fundada a principio del siglo XVII. Ahí se ubica la Casa Dragones, que alberga la tradición de este tequila y que en sus orígenes fue el cuartel revolucionario, transformada ahora en una elegante residencia privada. La relación de la marca con el destino turístico va más allá, ya que se involucra en diversas actividades culturales, artísticas y gastronómicas que ahí se llevan a cabo, como el evento culinario Supper Club en el restaurante Moxie, ubicado dentro del Hotel Matilda y a cargo del chef mexicano Enrique Olvera. La ocasión ameritaba una tríada exitosa, y esa la formaron Olvera, la chef Helena Reigadas del restaurante Rosetta y tequila Casa Dragones. Este trío organizó un mano a mano gastronómico en el que ofrecieron platillos como sándwich de hierbas y ricota, crudo de langosta y lechón con puré de frijol, entre otras delicias acompañadas con el destilado. Yo creo que Casa Dragones lo que tiene, a diferencia de otros tequilas, es que es un tequila muy elegante, es un tequila que es muy suave, que es muy fácil para comer. Por ello, se ha convertido en el favorito de celebridades como Oprah Winfrey, el Iron Chef Bobby Flay y el también chef mexicano Ricardo Muñoz Urita, entre otros profesionales de la cocina que invitan a degustarlo en cualquier ocasión. Informó Jessica Pacheco. Bueno, pues si hay una bebida premium, una marca premium, muy famosa a nivel internacional mexicana, es precisamente esta Casa Dragones. Como lo vimos ahorita, Oprah Winfrey dijo que era su producto, era uno de los 50 productos favoritos que ella tenía en su casa. A partir de ahí explotó y hay muchos chefs que lo han usado, que lo han recomendado, y por eso quisimos presentarles esta nota. Si es caro, si es un tequila caro, es un tequila premium. Si ustedes se meten a la liga de YouTube de esta empresa, van a ver cómo hacen las botellas. Las botellas se generan de manera artesanal. Cada una de las botellas tienen unas como plumitas hasta abajo. No sé si lo alcanzaron a ver, pero esas se hacen a mano una por una. La botella está firmada por el maestro de cava que la está haciendo para asegurar la calidad y además el sabor es exquisito, de verdad. Es un aroma floral, es un sabor muy delicado. Nunca te va a quemar la garganta y va a maridar con casi cualquier comida mexicana que tú lo quieras combinar. Sí, la verdad es que es una gran opción. Y también la gente que puede ir a San Miguel de Allende y estar en la casa, es toda una experiencia porque te dan como un recorrido, te dan una explicación de cómo se produce el tequila y hasta una degustación. Y la verdad el lugar es muy bonito y bueno, pues tomarlo ahí como con el ambiente de San Miguel de Allende es riquísimo. Y por supuesto, estas experiencias que hace el chef Enrique Olvera en el restaurante Moxi, que también si usted quiere formar parte, puede hacerlo, tienen un costo, pero bueno, cada determinado tiempo él invita a un reconocido chef o una mujer chef mexicana para hacer estos como mano a mano, que a mí me encantan. Él hace el menú y entre los dos lo generan y bueno, es una experiencia maravillosa. Pueden estar con ellos viviendo, platicando. Enrique Olvera que es famosísimo ya a nivel internacional, también es todo un rockstar de la cocina. Así es que me encantó. Sí, bueno, sobre todo con Elena Reigas, que es otra de las chefs mexicanas más importantes en este momento. Me imagino que fue una experiencia única. Deliciosa, el brinco, el chorro.